de los trabajadores y estamos esperando que llegue al piso la Secretaria General de la CTA Autónoma, la señora María Eugenia Bravo, pero le damos la bienvenida en este momento a Hugo y a Juan. Buen día, muchas gracias por haber venido. Contarnos básicamente lo que anunciaron la semana pasada en la conferencia de prensa que brindaron en sede de la CGT y que nos cuenten de qué se trata esto y la importancia o no de poder participar en la actividad. Bien, buenos días por la invitación. Nosotros hace ya bastante tiempo que venimos trabajando con las distintas centrales, fundamentalmente con Juan y María Eugenia, donde nos venimos juntando en distintos lugares, fundamentalmente en la sede de CGT, para analizar la problemática del día a día. A partir de ahí hemos concluido en empezar a trabajar en todo lo que tenga que ver con estas cuestiones que nos acosan, trabajar en conjunto. ¿Cuestiones que nos acosan qué serían? En todo sentido, tanto el DNU como el aumento de los jubilados, como... Las políticas del gobierno nacional, digamos. Las políticas del gobierno nacional que nos están permanentemente cercenando derechos. Nosotros ya, las organizaciones gremiales, históricamente fuimos organizaciones que luchamos por nuevas conquistas y hoy estamos tratando de mantener las que tenemos y sin embargo es como que nada alcanza, ¿no? Entonces a partir de ahí vemos la imperiosa necesidad de trabajar todas las organizaciones, inclusive sociales, todas juntas. Porque es la salida, no tenemos alternativas. Son épocas donde no se puede titubear. ¿De qué se trata lo que van a hacer acá en San Nicolás puntualmente? Bueno, buenos días. Buen día. Fundamentalmente es una actividad que se viene llevando adelante en todo el país. Arrimate, por favor, Juan, al micrófono. En todo el país que tiene que ver con... El tuyo, el tuyo. Ah, bien. Ese es de él. No le estés hurtando a Hugo el micrófono, por favor. Con una idea central que es el protagonismo de la sociedad civil y en este caso de los trabajadores para rechazar, digamos, lo que entendemos que son los fundamentos de un Estado de llevar adelante una política que va en contra de los intereses de los trabajadores, tal cual lo planteó Hugo, digamos. No es ni más ni menos que una actividad en un proceso democrático que tiene que ver con decirle del sector de los trabajadores a toda la ciudadanía, en este caso de nuestro San Nicolás, de que los trabajadores no estamos para nada de acuerdo con muchas políticas públicas que se están llevando adelante por parte de este gobierno y que vamos a salir a la calle a decir que no estamos de acuerdo. Y esperamos, porque el miércoles se va a presentar en la Cámara a los diferentes diputados el millón de firmas que ya estamos llegando, para que tomen en cuenta que hay mucha gente que está en desacuerdo con esta política y que no tienen que aprobar el decreto de necesidad de urgencia. Y bueno, en ese contexto abrir algún espacio de diálogo que dé cuenta que no se puede atropellar de esta manera a la sociedad argentina como se está atropellando. Días pasados contaban en la conferencia de prensa, creo que había sido María Eugenia Bravo, que ya está por llegar, que van a pedir también no la derogación de la ley Bases, sino la nulidad. Creo que esa era la diferencia que ella hacía. Cuéntenos cuál es la diferencia entre derogación y nulidad de la ley Bases. Es jurídico. Pero de cualquier forma, cualquiera de las dos que se apliquen no sirven. Tanto que derogar es directamente a través de un trabajo sacar algo que se determinó y anular directamente es no tenerlo en cuenta. Claro, y porque yo recuerdo, perdón, pero recuerdo que María Eugenia hacía una salvedad y decía, si se deroga, por ejemplo, ya todo lo que se instauró y se empezó a aplicar, queda vigente, quedaría vigente. Sí, no quedaría vigente. Ah. No, porque vos lo que tenés que ver es lo siguiente, digamos, preciso, ¿no? Que sea sencillo para que lo entendamos todos. Para que lo entendamos todos, bien. Los decretos de necesidad de urgencia surgen como una herramienta del Poder Ejecutivo que tiene para llevar adelante una política, pero que tiene que pasar eso que él define por el Congreso, ¿bien? Y cuando pasa por el Congreso tiene que ser apoyada por el Congreso para tener validez. Sí. Ahora, ¿qué hizo con el decreto este de necesidad de urgencia en la ley Bases? Llegó adelante un montón de regulaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el alquiler, digamos, ¿me entendés? Que no está sostenido sobre el acuerdo del cuerpo de las cámaras de diputados y de senadores. Por lo tanto, si no se aprueba el decreto de necesidad de urgencia y la ley Bases, lo que pasa, y que ya lo salió de decir también, es que no tiene validez ninguna otra política que haya llevado adelante. Por lo tanto, él ya está diciendo de que lo va a vetar. O sea que en realidad estamos cayendo en un limbo, digamos, legal dentro de la democracia porque no respeta la regla del juego que la propia democracia tiene, que es, vos tirás el decreto de necesidad de urgencia, pero tiene que aprobar las cámaras de diputados y del senador. Y si no te la aprueban, no vale. Entonces, esto es lo que nosotros estamos diciendo. Por eso la misión de firma, para que a través de la herramienta de las cámaras no se apruebe el decreto de necesidad de urgencia. Por lo tanto, la ley Bases, todo lo que se implementó hasta ahora, se tendrá que rever. En ese marco, ¿qué es lo que van a hacer acá en San Nicolás? Y ahí, bueno, San Nicolás, quería agregar solamente esto. Ahí aparece otro nuevo detalle, que es el que compran los representantes, los legislativos. Entonces, tanto diputados como senadores. Eso hace de que se agrave aún más la situación, porque representantes que han surgido políticamente, a través del voto de determinada dirección política, después te votan en leyes que están en contra de los trabajadores, lo cual no tiene ningún sentido. Más precisamente en el ámbito peronista, es lo que está diciendo. En el ámbito peronista y en otros que también surgieron bajo pseudo intenciones. Porque a la gente, bueno, Milley también decía que él iba a atacar a la casta, y qué sé yo, la casta la estamos siendo los trabajadores. Digo, ¿cómo ven esta, si es que por ahí el título que le voy a poner es equivocado, ¿cómo ven este matrimonio que hay entre Milley y Mauricio Macri? Yo creo que la política, primero, es hermosa. Sí. Primero porque creo que es una herramienta que tenemos que reivindicar, junto con la política y la democracia. Y dentro de eso, aquello que tenga que ver con Acuerdo Vespurio, es punible, digamos, está tipificado por la ley. Ahora, que Mauricio Macri y que Milley estén juntos, están representando el grupo de poder que siempre representaron. No son otra cosa. Porque lo que nosotros tenemos que empezar a ver, no solamente como trabajadores, sino como ciudadanos, es cuál es la propuesta de política que tienen, la clase política, en función de un desarrollo social como para un país como la Argentina, en este caso específico. Y Macri y Milley son lo mismo. Y son lo mismo que a lo largo de la historia nos vienen discutiendo, lo hizo Macri cuando pidió disculpas al rey, porque habíamos planteado la cuestión de la independencia y la patria para nosotros. Digamos, es la misma línea histórica, son ellos. Por lo tanto, no hay nada que admirarse del diálogo que puedan tener Macri y Milley, porque son parte de lo mismo. Son la representación del poder real, del poder real económico, de las grandes empresas y de los grandes terratinientes de este país y a nivel mundial. Entonces, yo no me... Digamos, el problema no es de cómo se juntan ellos, el problema es cómo nos juntamos nosotros. Y en función de cómo nos juntamos nosotros, yo tomo el guante que votarías recién. Es cierto que duele más aún cuando un peronista va en contra de los intereses de los trabajadores, por supuesto. Duele más cuando una persona que se recibe en la universidad pública vota en contra de la universidad pública y a su vez se dice que es peronista, por supuesto que duele más. Porque nosotros los peronistas, me identifico, no somos gente mala. Al contrario, queremos el bienestar para nuestro pueblo. Lo hemos hecho siempre. Siempre lo hemos hecho. Y no tenemos que renegar eso. Absolutamente. Lo que tenemos que ver es la forma en que avanzamos en un debate que construya una nueva identidad social y política que encarne lo que fue el proyecto de Perón. Porque no por casualidad hablamos del peronismo, porque fue el tiempo, siempre fueron los mejores momentos que sufrió, que tuvo, mejor dicho, como elemento central a los trabajadores y que sufrió el poder político de la derecha. Bien, le damos la bienvenida a María Eugenia Bravo, que se suma a la mesa de la CTA Autónoma. Gracias por venir. Esta pregunta va para los tres, el que quiera responder, pero creería que lo más apropiado sería que pueda responderla, Hugo, es cómo ven o si están de algún lado de la interna que se está generando adentro del peronismo en cuanto a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el PJ. Es absolutamente lícito que gente del partido tenga ambiciones y se presente y que haya elecciones. Lo que hay que ver es si es conveniente. Hay un dicho popular que dice que no siempre lo bueno es amigo de lo mejor. Hoy se está hablando y se está tratando profundamente de que haya una lista de unidad y supongo que hasta el último momento se va tratando en la medida que no se postergue la elección. De cualquier manera, bienvenido sea de que se democratice esto y que salga el que tenga que conducir los destinos del país en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. ¿No estaría saliendo herido de esta interna, creeríamos, la mayoría del pueblo argentino, el mayor representante o por lo menos el más candidateable a presidente que tiene en este momento el peronismo que es Axel Kicillof? ¿No estaría saliendo herido de esta interna del PJ? Porque Kicillof no se presenta en la candidatura a presidente del partido. No, 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 yo digo las próximas elecciones presidenciales a nivel nacional, digo, creo, o por lo menos es mi visión personal y de un montón de gente con la que por ahí puedo llegar a charlar, el peronismo si tiene un próximo candidato a presidente bien perfilado, por lo menos hasta el momento, es Axel Kicillof. Pueden llegar a surgir dos o tres más, no se sabe. Pero hasta el momento el más candidateable, digamos, el más potable para ese puesto, o por lo menos para poder competir por ese puesto, sería Axel Kicillof. Y digo, en esta interna del PJ, ¿no queda, que está como en el medio, ¿no queda herido? Mirá, para... Primero, perdón. No falta mucho para las elecciones presidenciales. Después me parece que no hay que cagar de tanto dramatismo lo que es la vida democrática de un partido político, en este caso el peronismo. Porque, digamos, las cosas se dieron así, y yo tengo fe que en el camino nos vamos a encontrar, digamos. No, no creo que acá haya heridos graves. Sí hay miradas diferentes, que está bien, me parece que son lícitos, como bien dijo Hugo, y que se puedan discutir, y que nosotros, más que nadie, digamos, como peronistas, sabemos que no se puede proscribir a nadie porque fuimos proscriptos. Claro. Porque sabemos lo que es la proscripción. Y por el otro lado, me parece que también, digamos, en esto hay que estar tranquilos, me parece que una herramienta como el Partido Justicialista en mano de Cristina puede aportar mucho a un nuevo tiempo político. Hugo. Por ahí había interpretado la pregunta, yo que hablaba de la elección de presidente al partido. Pero si retrotraemos un poquito la charla cuando me hiciste la pregunta sobre el peronismo y te dije de los verdaderos representantes, Kicillof ha demostrado en todo este tiempo que está gobernando, desde que arrancó, una solvencia total, como peronista y como pensamos todos. Hugo, fíjate que no se alineó a ninguna de las cosas que le está proponiendo la política nacional. No solo no la aplica, sino que le han quitado recursos muchísimos, que no se los dan y está peleando, y sin embargo él, las políticas que está llevando adelante son las que verdaderamente postula el peronismo. Por lo tanto, yo no creo que se vea opacado, porque verdaderamente creo que va a haber un cambio muy importante en las próximas elecciones. María Eugenia, por ahí si querés responder también. Por ahí entendí la pregunta, más que nada en esto que, que bueno, en estas dos listas del peronismo y hasta último momento, o sea, se buscaba que Axel sea parte o que dé apoyo directo a alguna... Sí, que diga por Juan o por Pedro, básicamente. Claro, exactamente. Yo creo que su postura y su posición, creo que él está dentro de la interna. Para algunos, la visión es que tiene que tomar posición. ¿Tiene que tomar posición según tu mirada? No, 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 no. Para mí no, porque creo que él está haciendo una muy buena gestión en lo que es la provincia de Buenos Aires. Es la mayor referencia que tenemos, como bien decían los compañeros, enfrentando las políticas del gobierno nacional de Miley, y que, bueno, está plantado como la contracara. Por eso, él estar dentro de esa interna, creo que eso lo debilitaría. Tomar la posición que tomó, a mí, a mi modo de ver, está bien, porque bueno, él no está compitiendo en ninguna lista. Por lo tanto, creo que todo el peronismo también tiene que seguir dándole el apoyo para que siga fortalecido en lo que es la provincia de Buenos Aires. Mire, de cara a lo que venga, puede haber otro que surja un nuevo, qué sé yo, candidato presidencial, pero hoy por hoy, para nosotros, o sea, Axel está bien posicionado y hay que fortalecerlo. Ya pasaron 17 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el piso con Hugo Holman, representando a la CGT, Juan Muñoz de la CTA de los Trabajadores, María Eugenia Bravo de la CTA Autónoma. Y ya que están hablando tanto de peronismo, me gustaría, por ahí, si se atreven, si tienen ganas, de contarnos a todos nosotros, si es que ven, digo, una probabilidad al menos de unidad para las próximas legislativas en lo que es el peronismo. Y más adelante también, si creen que el peronismo puede llegar a, o del peronismo local puede llegar a surgir algún candidato, candidata potable, a intendente. Porque, digo, hubo durante los últimos tiempos, pero como que siempre sobresalía una sola persona. Les guste o no les guste, digo, a la mayoría o a las minorías, hubo internas acá en San Nicolás, las ganó una persona, muchos están en descontento. A propósito de eso, ¿creen que va a haber lista de unidad en las próximas elecciones legislativas en San Nicolás? Si tomaran la referencia que estamos tomando últimamente en las organizaciones gremiales y los representantes de los trabajadores... Digo, acá están las dos seteas sentadas. Están las dos. Yo hablo por CGT, pero seguramente deben coincidir los compañeros porque lo hemos charlado en distintas oportunidades. Es un tema recurrente que estamos permanentemente tratándolo. Creemos que lo más saludable para el partido sería la unidad también de todos los trabajadores. Poder ir con una sola lista es difícil, conocemos. Nosotros no solo tenemos experiencia de lo que ha pasado en los 90, que ya lo vivimos y sabemos cómo termina, sino que hemos visto también qué ha pasado en distintas elecciones, después de las elecciones. La gente tiene todos sus derechos y piensa como piensa. A veces uno no está en total fase con lo que se hace o con lo que ocurre, pero es la vida, digamos. Uno también tiene que entender que cada cual tiene su forma de ver las cosas. Yo decía en la conferencia de presa anterior, también uno tiene que entender de cómo se han venido sucediendo los hechos. Más allá que a uno no le guste, los hechos son así. La realidad es una sola. Por lo tanto, apostamos para cerrar la pregunta que me haces o que nos haces. Creemos que sí, que la unidad es la salida. Bien. Bajando lo que estábamos hablando del ámbito nacional, bajándolo a nivel local, ese matrimonio, ese amorío que hay entre Javier Milei y Mauricio Macri, ¿se replica bien o no acá en San Nicolás con la libertad de avanza y el pasaglismo? No se peleen por responder. No, no, en todo lado es lo mismo. Con diferente nivel de profundidad, pero es lo mismo. Para tomar un ejemplo nomás, digamos, la política pública, según lo que miramos nosotros como trabajadores y de donde venimos, tiene que tener fuerte incidencia en tres espacios. En todos los planos, digamos, de gobierno, pero en tres espacios. El laboral, el educativo y el de la salud. Si vos ves cómo impacta eso hoy a nivel nacional, va en contra de los intereses, digamos, de la gran mayoría en función de lo que debiera ser. A modo de ejemplo, el veto del financiamiento educativo. Y todo un debate de discusión atrás que todo cháchara, porque en realidad el objetivo es directamente terminar con el sistema educativo. Y acá en San Nicolás, nosotros, bueno, te lo puedo decir, Maru, hay muchísimo dinero que entró para la educación pública, y los compañeros de Suteba te lo pueden decir también, que no sabemos dónde está. En la práctica son lo mismo, digamos. Sí, ese dinero de la educación, como también el del transporte, como el de un montón de... Es lo mismo. Es la misma práctica. Es así. Se diferencia, porque bueno, el pago chico, lo más grande, pero en el fondo son lo mismo, porque vuelvo a repetir, acá no es que se inventó de vuelta un tiempo político. Tomó la forma de un nuevo tiempo, pero con viejas prácticas, donde la derecha siempre quiso esto. Cuando mi ley dice, y hace tal cuestión, lo está haciendo en función de intereses concretos, que son los intereses del grupo poder. Y por lo tanto, esos intereses se tienen que pagar el resto de los trabajadores, como ya lo sabemos. Con fábrica cerrada, con bajo salario, con falta de inversión en esto, en aquello. porque en realidad ellos quieren, y él lo dijo, en esto hay que ser muy concreto, que él era el topo que venía a destruir el estado de adentro. Sí. Bien. Entonces ya está. Ahora, lo triste de todo esto es que mucha gente cree que ese es el camino, comillas, porque ahora, cuando empiezan a sentir, en carne propia, lo que nosotros advertíamos, tengan cuidado, y no es que del otro lado estaba la panacea, porque no es que, no vengo a decir que vamos a pasar el otro día. Lo que se caratuló como la famosa campaña del mil a lo que supuestamente habían iniciado. No, no, pero ya pasamos por acá nosotros. Nosotros como sociedad, bueno, algunos años tenemos por eso, vos, pero algunos años tenemos, ya hemos pasado por esto. Yo recuerdo cuando instalamos la carpa blanca, ¿me entendés? Nos mirábamos con Hugo Yasky y los compañeros sentados ahí y decían, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Porque no podíamos creer que alguna propuesta de gobierno de financiar la educación pública. No lo podíamos creer. ¿Y ahora? Y ahora, va en la misma línea, en la misma línea. Es exactamente lo mismo en este nuevo tiempo. Y es como dice Juan, o sea, no solamente la educación, sino la salud. Lo hemos estado viendo en este último tiempo, o sea, cómo avanzaron por el cierre de Laura Buenaparte, o sea, un hospital, o sea que... Bueno, no lo lograron. No lo lograron gracias a la lucha que todos los trabajadores, o sea, salimos a defenderlo, pero es esta cuestión, o sea, también se pone en juego el tema del Garrahan, son hospitales emblemáticos para lo que es, o sea, a nivel latinoamericano, lo que es el Garrahan, en lo que es la salud para los niños, o sea, y niñas, es algo que uno lo pone y ve los comentarios de la gente, cómo lo defiende, porque más de uno ha tenido que pasar por ese hospital, y que vos estés pensando que quieran desfinanciar totalmente la salud a nivel nacional para pasarla a la provincia, o sea, también volvemos a esto, cargar a las provincias con esos costos que son millonarios, entonces vos decís, ¿a dónde apunta? Y como lo plantean, o sea, lo que es la libertad de avance y lo que es juntos por el cambio a nivel local, es esto, con la diferencia que siempre lo decimos, o sea, el Clan Pasaglia lo que hizo es hacerlo de manera progresiva durante más de una década, acá vinieron con la motosierra a cortar todo, que, o sea, es mucho más visible, acá fue todo un proceso donde, bueno, como trabajadora municipal lo puedo plantear y siempre lo he planteado, han avanzado totalmente contra lo que es el tema laboral, o sea, los trabajadores municipales como lo han padecido, o sea, desde no pagar bonos, desde persecuciones, bueno, y desde... Bueno, lo están denunciando todavía en la actualidad. Exactamente, o sea, es de larga data y que seguimos con el mismo proceso, entonces no hay diferencia, es el mismo sistema, el mismo, pero quizás con una mayor fuerza que ha venido a achicar, a destruir el Estado, ir contra las políticas públicas en general, y que, bueno, que nosotros desde las centrales, y como decimos, estamos posicionándonos en esta unidad para, bueno, contrarrestar y poder avanzar en seguir defendiendo, pero no solamente defender, o sea, tenemos que lograr que este tipo de gobierno deje de formar, o sea, de avanzar contra los derechos principalmente de los trabajadores, porque, bueno, se está viendo de manera general. Y esto, lo del trabajo que decía, como tercer eje, en la era mil ley, o sea, hay estudios de nuestra central, de nuestro instituto, donde está planteando que el trabajo formal cayó en casi 200.000 puestos de trabajo, estamos hablando de 196.147 puestos menos de trabajo que tienen que ver con la construcción, con la industria y con los servicios. Entonces, estamos realmente complicados y que, bueno, que si no salimos todos juntos a la calle a pelear, esto no lo podemos modificar. Repetime ese número de nuevos desocupados. 196.147 puestos de trabajo formales. Casi 200.000 familias casi 200.000 familias que se quedan sin el pan diario, básicamente. Exactamente, más todo lo que es el achicamiento del Estado y todo lo que hacemos. Estamos hablando de los que han pasado por el Ministerio de Trabajo. Sí, sí, sí. Exactamente. Son más. Son más, eso es lo que ha pasado. Son más, son más de 200.000. Estos son los que han pasado a través de la... Aquellos que tenían un empleo formal, básicamente. Un empleo formal, exactamente. Mañana, martes 22 de octubre, a las 10 de la mañana, Nación y 9 de julio, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Y hablando con la gente, contando firmas, concretamente explicándoles nuestra posición. ¿Para qué son las firmas? Las firmas son para presentar en la Cámara de Diputados, para que vean los diputados. A ver, no es vinculante, no es que nosotros llevamos la firma y se cae todo. Digamos, en la democracia vos tenés una forma de protestar tal cual lo contempla la Constitución, que tiene que ver a través de firma, a través de marcha, a través de actividades. En este caso, justamente, una forma de decirle a nuestros diputados y senadores de que hay gente que está en contra de esto, que se tiene que ver, es justamente juntando firmas. Porque te vuelvo a repetir, nosotros los trabajadores somos los primeros que respetamos la democracia, cosa que estos muchachos no hacen, con todas las declaraciones de ayer del presidente. Además, paréntesis, acá quiero hacer una reivindicación de Ginés Gursales García, por los dichos de este señor que está bastante, ya se denota de que no está bien, que está enfermo, digamos, que necesita contención psicológica urgente, al referirse así de una persona tan importante para la política argentina y para la salud argentina como lo hizo. Así que, bueno, reivindicar a Ginés, todos tenemos errores en política, donde lo hacemos, pero no, por eso se tiene que tolerar lo que esta persona dijo ayer en relación a Ginés y también en relación de ponerle el último clavo a Cristina. Bueno, justamente esto, vamos a hablar con la gente, les vamos a explicar que tiene que firmar para que los diputados sientan de que hay, digamos, una mirada de un sector de trabajadores y de la ciudadanía en general que no está de acuerdo con que se lleve adelante una política de ajuste tal cual se está llevando. A propósito de lo que decías, recordaba que anoche estaba viendo un tuit que subió a nivel Fernández y que habló de Ginés González García precisamente y la tasa de mortalidad que hubo en los distintos países durante la pandemia cuando Ginés fue precisamente Ministro de Salud. El promedio mundial fue de 14,3%. Argentina fue uno de los países con menor tasa de mortalidad durante la pandemia por las políticas y lo voy a decir tal cual los decían políticas de mierda que aplicó Ginés González García que nos mantuvo encerrados que nos mantuvo que después hizo todo lo imposible por traer vacuos. Yo no soy peronista lo quiero decir pero cuando hay que reconocer algo hay que reconocerlo y creo que tuvimos la suerte de haber tenido a Ginés González García de Ministro de Salud durante la pandemia. Más de una vez me pregunto qué hubiese pasado si nos hubiese tocado pandemia con este gobierno antes una cosa de Ginés ¿sabés con qué se peleó? ¿sabés con qué se peleó primero con los laboratorios? Cuando Ginés saca la cuestión de los medicamentos generales genéricos fue una pelea impresionante que dio ahí no te peleabas con Millet te peleabas con los grandes laboratorios con el verdadero poder exacto ¿me entendés? entonces cómo se expresa qué es lo que dice muestra atrás y esto hay que tener mucho cuidado una necesidad de generar ámbitos de conflictos él ataca 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 porque necesita generar ámbito de conflicto porque es la única manera donde sale a decir esto que ya está diciendo que supuestamente todo lo que hacemos esto es porque queremos hacer un golpe de Estado ¿me entendés? la verdad es que es para psiquiatra porque si no te bancas las reglas democráticas bueno andás y otra cosa pero no vengas a decir ahora que en realidad porque como dijo Franco el otro día que los pibes que en la universidad tomaron la universidad son los gérmenes de los que antes fueron los movimientos guerrilleros en la década anteriores ¿me entendés? entonces digamos hay toda una línea de trabajo toda una línea de trabajo a través de los medios a través de los trolls donde ellos quieren dejarnos a nosotros al resto como lo que somos lo que decía la Petrobelo el otro día ganamos banqués en la no, no es así la democracia claro pero a eso me gustaría por ahí hacer un análisis de eso que alguno de ustedes se asume a hacerlo digo cuando yo digo algo malo del otro o algo agresivo para con el otro no sería algo ofensivo pero cuando el otro me dice algo a mí está mal esa es la lógica me parece a mí que maneja el gobierno ¿qué genera eso a nivel social? violencia violencia en todo en todo su su contenido o sea porque bien lo lo planteaban recién esto del accionar autoritario y represivo y que tiene que tiene este gobierno y con el tema de las universidades en Rosario hubo compañeros donde les allanaron los domicilios los llevaron presos sí compañeros de ATE y de otros movimientos sociales o sea estamos hablando de esa situación de la avanzada de la libertad avanza dentro de las universidades generando conflicto violencia con gas pimienta o sea están están queriendo generar esa situación y sabemos que cómo cómo actúan los medios el que provoca va agrede y después tiene respuesta con respecto a eso como son más la pobre víctima es el que fue agredir entonces de qué estamos hablando y estamos generando y yo creo que hasta en esas situaciones y en las manifestaciones se va cuando se ve cuando está toda la movilización está la la columna de 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 la milicada ahí tratando de contener pero cuando se empiezan a ir los compañeros ahí salen a la a la casa entonces vos decís de manera individual estamos en una situación creo que más que compleja y que nosotros como organizaciones sindicales y centrales hay que hay que pararse en ese punto porque creo que que este gobierno viene a viene por todo y no estamos muy alejados de lo que sucedió en la década de los 70 estamos en una situación más que compleja y creo que nunca nosotros no vamos a a estar en una situación de decir no no salimos a la calle por miedo creo que sí tenemos que ir y empezar a hablar con los compañeros y todo pero que no nos gane el miedo porque si no ahí sí vamos a estar más que complicados porque viene una viene una avanzada fuerte y se está viendo se está viendo en todas las instancias donde hay conflicto que que bueno que hay hay presos hay hay allanamientos hay situaciones que empiezan a mostrar esa situación represiva por parte del Estado y que si no estamos todos juntos y en unidad y sabemos para dónde tenemos que ir creo que ahí vamos a estar complicados en general el pueblo argentino porque en esto de que también son luchas aisladas tenemos que tratar de sintetizar todo y ponerle un freno de una vez por todo porque si no es algo que que creo que que termina mal termina mal y que nosotros vemos y cuando analizamos y en todas las situaciones lo que se está gestando no va a terminar en un tiempo de legislativa creo que y también la gente se está cansando bien yo que a propósito de eso la pregunta va para los tres si es la última dijiste tenemos que saber hacia dónde tenemos que ir saben hacia dónde tienen que ir escucharon lo que les pide la gente se dieron cuenta de lo que les pide la gente y de ser la respuesta positiva qué es lo que está pidiendo la gente ahora bueno yo quiero decir que en línea de lo que se estaba agregar un poquito de que no somos los dirigentes gremiales no somos sonsos y nos damos cuenta que muchos de estos tipos de agresiones son este esprofesas y y segundo la economía no funciona después de 10 meses de gobierno de de mi ley y yo creo que estos estas estas cosas que él dice en los medios y de la forma que ataca es un síntoma de debilidad ya a esta altura del gobierno porque no 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 tienen cosas favorables para mostrar entonces están tomando este camino en cuanto a lo que la gente quiere la gente quería un cambio y ese cambio creía que iba a estar dado en algunas cuestiones que son absolutamente lo contrario de lo que la gente aspiraba hay algunos que ya están reconociéndolo hay otros que todavía no lo hacen este les cuesta porque lo han tomado como una cuestión de 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 riverboca orgullo es una mezcla tampoco es tan lineal y tan fácil el análisis porque si no todo lo lo habrían hecho y lo harían permanentemente pero creo que para hablar de lo que representamos que es de la clase trabajadora claramente lo está detectando y y bueno va a bregar nuevamente por un cambio que en definitiva tenga que ver con lo que los representa verdaderamente yo en la misma línea digamos esto primero resaltar que hablamos como como representantes sindicales acercate Juan por favor como representantes sindicales hacia donde queremos ir como trabajadores siempre en la historia de nuestro movimiento siempre siempre fue claro queremos ir a una mejor vida a una vida feliz a una vida donde la la línea sea privilegiada a los viejos sean privilegiados a un lugar a una patria donde pensemos en una patria productiva inclusiva empática así queremos los trabajadores y bueno y la clase política digamos de la cual también tocamos en algunas cuestiones pero no es nuestro ámbito de representación para eso hay otros compañeros tienen que entender que nosotros digamos tenemos dos elementos que son centrales uno es lo que va sucediendo mientras se implementa la política pública y el proceso que tarda eso en hacer los daños que tienen que hacer porque ellos vinieron a hacer un daño muy grande a nuestra patria principalmente sacarle el perfil que teníamos nosotros como un país que apuntaba a una sociedad productora una sociedad con un desarrollo tecnológico y científico importante con una educación de calidad ellos vinieron a destruir todo eso por lo que único que quieren hacer es un país agroexportador digamos y ya lo dicen en todo entonces ese es el camino que queremos recorrer como trabajadores y lo que si le pedimos a la clase política es que bueno que pueda intentar esto que hacemos nosotros de encontrarnos de debatir no perder la identidad para nada porque bueno cada uno tiene su mirada pero saber que hay una parada muy fuerte a la altura de los tiempos que nos toca atravesar donde hay un mundo que está totalmente desquiciado con una guerra y un exterminio que lo podemos mirar por cualquier canal de televisión y que nosotros no queremos para nuestra patria que haya pibes que pasen hambre y gente que no tenga trabajo digo es simple es muy simple bien les agradezco a los tres los despido porque ya no no tenemos más tiempo si Hugo dale yo solo quería agregar que desde la confederación general de trabajo hacemos llegar a los familiares de Leandro Nicolás Casals en el accidente fatal que se produjo ayer la solidaridad porque me lo pidieron las organizaciones que le haga llegar a la familia un profundo pesar de todo eso muchas gracias gracias a los tres secretarios generales Hugo Holman por la CGT Juan Muñoz de la CTA de los trabajadores y María Eugenia Bravo de la CTA autónoma mañana van a estar martes 22 de octubre a las 10 de la mañana Nación y 9 de julio van a estar juntando firmas adherencias de los ciudadanos de los vecinos nicoleños para ir en contra de las políticas de Javier Milley de una manera democrática lo dijeron ya pasaron 40 minutos de las 8 de la mañana hacemos una pausa la primera mañana de Radio Nova